Si yo no te llamé, si yo no te busqué, ¿por qué volviste? Me quieres demostrar, contándome tu amor, un cuento triste Lo hecho, hecho está, comienzo yo a sanar de tus heridas Sin ti yo ya lo ves, me acostumbre a volar, soy un gorrión bravillo No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Y de cuando te da, fuiste poco pincel para mi cuadro Ya largas de amor, de mi nido de amor, no hay lugar para ti Ya no te amo, regresa a tu lugar, pues tengo otro amor Que ella sí sabe amar, no me dejas en la noche No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Y de cuando te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Ya largas de amor, de mi nido de amor